Hola amigos, soy Yeyo de Argentina y hoy estoy acá para presentarle la nueva Solnova Unlimited. La comodidad de que no tenga cables es muy beneficiosa porque lo que siempre renegamos es que se nos engancha o lo pisamos y eso con esto ya está resuelto. Desde este botón manejamos el modo duro o el modo suave. Esto, el modo suave te puede favorecer para las sombras y bueno, cada uno depende de su característica que necesite. Y el modo duro normalmente es como para líneas o para color. La fuente de alimentación que está incluida está resuelto por una batería que más o menos cuando uno la carga llevará dos horas. Y la vida útil en el uso pleno son unas 5 o 4 horas, dependiendo también de la interrupción que tenga. Y desde acá manejamos el voltaje. Si lo hacemos para abajo, claramente baja. Y si lo subimos, se va acomodando a necesidad de cada uno o gusto de cada uno. Yo lo uso ahí. Yo. ¡Gracias!